Hola a todos, soy Devoto Leonardo el Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas, y hablo sobre Gnosticismo, sobre Panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Por Dios Abraxas, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre dos grandes sabios del Antiguo Egipto. Sabemos que Hermes Trismegisto es más bien una figura alegórica, o sea, yo dudo que haya existido un Hermes Trismegisto histórico. Creo que Hermes Trismegisto es un dios, es la versión griega del dios egipcio Thoth, que era el dios de la sabiduría y de la escritura. Los griegos, por su cultura, pensaban que todas las entidades que ellos invocaban como dioses habían sido reyes en edades antiguas, muy antiguas, prehistóricas. Entonces supusieron que el dios que ellos invocaban como Hermes en el Antiguo Egipto había sido conocido como Thoth y por supuesto había tenido vida física en la tierra. Los egipcios también eran cercanos a ese pensamiento. Pero bueno, si existió históricamente, existió en una época donde no quedaron registros prácticamente. Pero sí sabemos de dos personajes históricos que fueron grandes sabios en el Antiguo Egipto. Y voy a hablar de esas dos personalidades. Uno es Imhotep y el otro es Amenhotep, hijo de Apu. No confundir a Amenhotep, hijo de Apu, con el faraón Amenhotep. Son dos entidades distintas. Aquí tengo un texto que escribí al respecto, basándome en la biografía de estas entidades. Yo ubico a estas dos entidades en el rayo verde de la verdad, como que ellos gustan del rayo verde de la verdad. Me gusta clasificar a las entidades de acuerdo a los siete rayos. Y bueno, a Imhotep y a Amenhotep, hijo de Apu, los clasifico como seres del rayo. Seres que gustan del rayo verde. No están confinados a un rayo. Pero seres que gustan del rayo verde de la verdad. Bien, empezamos con el santo hermano maestro Imhotep. ¿Verdad? El santo hermano maestro Imhotep nació en el año 2690 a.C. y desencarnó en el año 2610 a.C. Esto yo lo estoy haciendo el día 1 de agosto del año 2017. O sea que este ser existió hace 4600 años atrás. Hace 4600 años. Impresionante. El maestro Imhotep en su última encarnación vivió en Egipto, siendo sacerdote y devoto del señor Ra, dios del sol, creador del universo. El maestro Imhotep era brujo, sacerdote, médico, arquitecto y astrónomo. Durante milenios, el maestro Imhotep fue adorado como dios de la sabiduría y de la medicina, y se lo representaba sentado en una silla, y con unos papiros sobre sus rodillas, y con un tocado en forma de casquete en forma semejante a un escriba. Su nombre, Imhotep, significa el que viene en paz. Imhotep sería una pronunciación más correcta. Debido a su fe animista y panteísta, liberó su alma de la rueda de reencarnaciones y se convirtió en alma liberada. También se le llama San Imhotep de Ra. Bueno, eso de San Imhotep de Ra lo agrego yo, digamos, ¿verdad? Bueno, tomemos en cuenta que es un alma liberada con más de 4600 años de evolución en el mundo espiritual superior. Este ser es prácticamente un arcángel para esta época, supongo, o un ángel prácticamente. Ya es más que un santo. Aunque, bueno, estrictamente hablando, por ser una persona que vivió en la tierra, aunque haya vivido hace miles de años, yo le digo santo y no ángel. Pero un santo con tanta evolución en el mundo espiritual superior me imagino que se parece más a un ángel que a un santo. Pero bueno, si llamamos ángeles a los que ya eran ángeles cuando llegaron al universo, cuando estaba siendo creado el universo, y si llamamos santos a los seres que forman parte de nuestro universo y que se liberaron y fueron glorificados, bueno, Imhotep sería un santo y no un ángel. Pero es muy cercano a lo que es un ángel. Miles de años de evolución en el mundo espiritual superior. Impresionante. Aquí tenemos a otra entidad que yo he ubicado en el rayo verde de la verdad. Claro, ¿por qué en el rayo verde, Leonardo? Porque fíjense en que era médico, era, digamos, dios de la sabiduría y de la medicina. Y era, además, brujo, sacerdote, médico, arquitecto y astrónomo. Y como el rayo verde a veces es utilizado para la salud, bueno, entonces es el rayo verde de la verdad, de la salud y de la concentración. Entonces por eso lo ubico en el rayo verde. Hay un fundamento. Después tenemos a otra entidad que también he ubicado en el rayo verde de la verdad. Santo hermano maestro, Amenhotep, hijo de Apu. Bueno, se le dice hijo de Apu a este Amenhotep para diferenciarlo del faraón Amenhotep. Por eso se le dice hijo de Apu. Amenhotep, hijo de Apu. Para no confundirlo con el faraón Amenhotep. Amenhotep. Bien, el santo hermano maestro Amenhotep de Apu, yo le digo así, Amenhotep de Apu, en realidad es Amenhotep, hijo de Apu. Pero bueno, yo prefiero decir Amenhotep de Apu. Era un sacerdote y escriba egipcio, que nació en el año 1440 a.C. y que murió en el año 1359 a.C. O sea, vivió hace 3300 años. O sea, tiene 3300 años de evolución en el mundo espiritual superior. Impresionante. Amenhotep, hijo de Apu, era un gran devoto del señor Amón, dios del aire, que es uno de los aspectos de Ra, dios del sol y creador del universo, pero en una forma más oscura y misteriosa. Fue deificado y se le adoró por mucho tiempo como a un dios sanador que intercedía por los hombres ante Amón y ante otros dioses. Es decir, era una especie de intermediario, de un santo intercesor entre nosotros, los seres humanos y los dioses. Y bueno, nuevamente se lo considera, digamos, como un dios sanador. Por eso lo ubico en el rayo verde, ¿verdad? De la verdad, la sanación y la concentración. Un intermediario que intercedía por los hombres ante Amón y ante otros dioses. Es impresionante. Un santo en toda regla. Un santo de hace 3000 años, 3300 años, pero un santo al fin y al cabo. Se lo representa como a un escriba sentado en posición de loto en el piso, con las piernas cruzadas y teniendo un papiro apoyado en una tabla sobre sus piernas. También se le llama San Amenhotep de Apu. Bueno, eso lo agrego yo. Bueno, aquí hubo dos grandes sabios en el Antiguo Egipto. Ninguno de los dos puede ser relacionado con Hermes Trismegisto. No obstante, bueno, ya saben lo que pienso de Hermes Trismegisto. Hermes es un dios. Y en la época helenística hubo gente que canalizó las enseñanzas del maestro Hermes. Pero Hermes no escribió ninguno de esos libros, sino que le atribuían la autoridad a Hermes. En cierta forma esos libros eran un fraude, pero contenían grandes verdades, que reconciliaban la religión egipcia con la religión griega y con la religión cristiana y con la filosofía neoplatónica. Los libros de la filosofía hermética más bien son libros de adivinanza, que es como que tienen que ser decodificados por una persona que conozca la clave oculta, digamos, o que encuentre una clave oculta. Porque en realidad a veces son escritos que se contradicen entre sí. Es como que te mueven a pensar, pero no es que están tratando de transmitir una doctrina claramente definida, sino que es como que dan insinuaciones los libros de la filosofía hermética antiguos. El Kivalión fue escrito en el año 1908 y también en cierta forma es un fraude y en cierta forma contiene algunas verdades que fueron canalizadas de Hermes Trismegisto. Pero el autor no es Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto no escribió ninguno de los libros que se le atribuyen. La tabla esmeralda también es de la época helenística, entre el año 100 después de Cristo y el año 500 después de Cristo. Es un texto muy antiguo, pero no tan antiguo. O sea, es más antiguo que la época medieval, pero no es tan antiguo tampoco, digamos, aunque contengan muchas verdades. Así que, bueno, si quieren dos grandes sabios del antiguo Egipto, ahí tenemos a Imhotep y a Amenhotep, hijo de Apu. Y bueno, el dios Thoth, que es el dios de la sabiduría, para mí directamente es una teofanía. No creo que haya existido físicamente en la tierra, aunque puede ser que haya existido un ser muy adelantado en la época prehistórica que después fue deificado como dios de la sabiduría. No podemos saberlo. Pero bueno, cada uno que crea lo que quiera. Yo creo que Thoth, para mí, directamente Hermes Trismegisto, es una teofanía. Es una manifestación de dios que transmite sabiduría. O si no, también puede ser un ángel. Si yo tuviera que atribuirle el nombre de un ángel, le daría el nombre del ángel Jofiel, ¿verdad? Que es para mí el ángel del rayo amarillo dorado de sabiduría. Así que, bueno, como teofanía es para mí Thoth. Y pero como ángel podría ser Jofiel. Sí, yo lo veo desde ese punto de vista. Bueno, a ver cuánto vamos con el video. 11 minutos. Pero bueno, hemos agotado el tema bastante. Dos personalidades muy interesantes, ¿no? Amenhotep, hijo de Apu, e Imhotep, ¿verdad? Uno era devoto de Ra y el otro era devoto de Amón. Interesante. Un tema interesante. Dos grandes sabios del Antiguo Egipto. Que para mí serían lo más cercano que conocemos históricamente a lo que la gente atribuye a Hermes Trismegisto. Un gran sabio que fue admirado por su sabiduría, que vivió en el Antiguo Egipto. Que era un sabio, médico, sacerdote, arquitecto, astrónomo, brujo, todo junto, digamos, ¿no? Un intercesor entre nosotros y los hombres. Bueno, las dos figuras que más se acercan a eso en el Antiguo Egipto, bueno, son Imhotep y Amenhotep, hijo de Apu. Y luego, bueno, algunos faraones egipcios. Pero, bueno, quizás no todos eran tan sabios, digamos, ¿no? Si buscamos sabios, eran estos dos, me parece a mí. Los otros tenían conocimientos también, pero no es que destacaron por su enorme sabiduría, sino que más bien por su control y por su manejo del gobierno. O por haber reconstruido grandes templos a los grandes dioses. Bueno, con todo respeto, también hicieron grandes hazañas militares y todo eso. Pero, bueno, si buscamos sabios, propiamente dicho, para mí, estos dos son los que pasaron a la posteridad, digamos, ¿no? Seguramente hay más. Estos son dos de los que yo más conozco. Bueno, quería hacer un video sobre eso porque es un tema realmente apasionante. Así que, bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos.